Hola bestejoles con arroz, hoy les traemos un nuevo video Pero no cualquier video, el día de hoy les enseñaremos como dibujar frutas Pero no cualquier fruta, frutas kawaii Kawiki? Frutas kawaii Kawaii? que es eso de kawaii? Ay güera En un momento te enseñare que es una fruta kawaii Sigan viendo el video No se bañan Estos son los materiales que ocuparemos el día de hoy Colores Un marcador negro Marcadores de colores Una moneda Goma blanca Y una tapa para hacer círculos El día de hoy dibujaremos 3 frutas kawaii Una manzana Una naranja Y un plátano A ver güera Tu como nos dibujarías una fruta Vamos a suponer que tienes que dibujar una manzana Como lo harías? Ok vamos a intentarlo Vamos a ver como lo haré Es como un corazón gordote no? Aquí quizá Aquí quizá Aquí quizá Aquí Aquí es como cabrón Perrón Esto también es muy deforme Aquí como que su palito Y ustedes que piensan del dibujo de la güera Déjenlo en los comentarios Ay ok Esto es una hoja Esta es otra hoja Definitivamente te brincaste el kinder Y aquí está el gusanito que se comió la manzana Ok amigos veamos como lo tenemos que hacer realmente Lo primero que haremos será trazar la manzana Empezaremos con un punto Y daremos toda la vuelta Cerramos Y marcamos el tallo Que te va a quedar igual Posteriormente Hacemos la hoja A continuación trazaremos los ojos Con ayuda de la moneda Haremos los dos ojos Y del otro lado haremos lo mismo Dejando un espacio aproximadamente de 4 centímetros Ya que tenemos los ojos trazados Coloreamos con el marcador negro Esto nos dará La expresión kawaii que queremos Por último dibujaremos la boca Y daremos los detalles a la hoja Remarcaremos todas las líneas Con el marcador negro Para posteriormente pintar Ya que tenemos todas las líneas remarcadas Ahora si estamos listos para colorear Tomamos nuestro marcador de color rojo Y pasamos por el contorno Yo lo que siempre hago Es dar un pequeño brillo Para así ocupar un poquito más de espacio Y poder colorear fácilmente Recuerden siempre En un mismo sentido Siempre en un mismo sentido A partir de aquí ocuparemos lápices de colores Para colorear lo que nos falta En la última parte Intenten combinar colores Y la manzana kawaii queda de la siguiente manera Con ayuda de la tapa Marcaremos un círculo Utilizando el marcador negro Con ayuda de una moneda más pequeña Haremos los ojos Ya que tenemos los ojos marcados Rellenamos con el marcador negro Hacemos la boca Y los últimos trazos Para posteriormente colorear Pasaremos el marcador rojo Por el contorno No olviden siempre marcar el brillo Para posteriormente usar el color naranja Marcamos el contorno Para que así sea más fácil colorear Por último Haremos unos puntos Para darle el toque final Para hacer nuestro plátano Marcaremos dos líneas Para tomarlas como referencia Y empezaremos a marcar Marcaremos dos líneas Marcaremos dos líneas Utilizamos nuestro marcador negro Para remarcar todas las líneas Borramos las líneas Borramos las líneas que nos sobran Con ayuda de la moneda Marcamos los ojos Ya que tenemos los ojos Marcamos la boca Y estamos listos para colorear Marcaremos las líneas el plátano queda de la siguiente manera. Apple, apple, orange, orange, banana, banana. Ahora ya sabes lo que es una fruta kawaii güera. Ay perdóname la vida. Si les gustó el video suscríbanse. Denle like y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que nosotros somos frijoles con arroz. Adiós. Bye.